Buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium, apreciables sedes lazayistas que se encuentran conectadas por la Red Internacional de Educación a Distancia o por el canal de televisión de nuestra Universidad, muy queridos alumnos que el día de hoy recibieron diploma por haber concluido el curso respectivo. La Universidad Lazaye, fiel a su carisma fundacional, propicia la educación y los diversos estilos y metodologías que en los tiempos van solicitando y utiliza los medios favorables para acercar la educación y la preparación académica y espiritual a todas las personas. Por ello, el cierre de estos diplomados significa para todos un logro conjunto. La Universidad sigue cumpliendo su misión y cada uno de ustedes van alcanzando diversos objetivos en su formación personal y profesional. Así, el Diplomado en Competencias Integrales para una Práctica Docente de Última Generación ha esclarecido el panorama para conocer lo que son los enfoques de Educación por Competencias, destacando como una herramienta útil de la sociedad contemporánea las nuevas tecnologías de la era digital en que vivimos, ayudando de esta forma a la integración de los dos hemisferios cerebrales y al desarrollo del pensamiento complejo. Después de este diplomado, el docente no puede seguir desempeñándose de igual forma dentro del aula, pues la formación que ha adquirido le obliga a ser un maestro del siglo XXI que utiliza la tecnología en bien de la educación y de la comprensión de los conocimientos. El Diplomado de Habilidades Gerenciales para el Crecimiento Rentable de la Empresa ha apoyado a quienes lo cursaron para tener nuevas competencias gerenciales, de tal forma que tienen ahora herramientas que se han desarrollado durante el programa para hacer gerentes o actividades gerenciales con mayor productividad. El Diplomado en Filosofía ha ampliado a quienes lo abordaron el conocimiento de esta la madre de las ciencias, apuntalando el conocimiento del hombre, de la epistemología, de la ética, de la estética, de la teodicea y compartiendo los puntos de vista al respecto, ampliando así su conocimiento del tema y sus criterios para el discernimiento correspondiente. El Diplomado en Desarrollo de Habilidades para la Comunicación y la Vida Religiosa ha generado que las nuevas tecnologías unan a las religiosas, a las hermanas guaduropanas de la Salle, ha tenido el firme propósito de hacer la cohesión y fortalecer el conocimiento y el reconocimiento de los modelos de comunicación humana, para crecer como comunidad, como personas y como religiosas. El Diplomado en Espiritualidad de las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad ha fomentado la espiritualidad concretamente de esta congregación, teniendo como objetivo que sepan reconocer y vivir las riquezas de la fe que desde su fundador se han venido generando. El Diplomado Valores para una Convivencia Escolar Armónica ha capacitado a por lo menos uno de cada una de las escuelas para que sean promotores en la prevención de la violencia a través de acciones dirigidas a los docentes con la finalidad de evitar la crisis de valores en que estamos sumergidos. Hablamos de muchas crisis, crisis económicas, crisis personales, crisis en los políticos, pero la crisis fundamental, la base de todas estas crisis es la de valores. Mientras la educación no parta del valor, será imposible que el mundo pueda cambiar. Quiero agradecer de manera especial al licenciado Bernardo Olvera Enciso, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría del Gobierno del Estado de Puebla. A la hermana Elia Hernández Cárdenas, Superiora General de las Hermanas Guadalpanas de la Salle. A la hermana María del Socorro Ramos Salazar, Vicaria General de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad. Por todo el apoyo brindado a nombre de la Universidad de la Salle, agradezco la confianza conferida, lo que implica el reconocimiento de que podemos ser un apoyo para la formación permanente de docentes, de religiosas, de empresarios y de todo ser humano dispuesto a superarse. Deseo que la labor que ahora inicia sea distinta y más fructífera que la que habían venido desarrollando en tiempos anteriores, que los retos que ahora enfrenten los solucionen de manera diferente, pues la forma de no repetir los errores del pasado, es respondiendo con creatividad a las dificultades que se enfrentan, esto es, originando una respuesta distinta y con mayor fundamento a lo que anteriormente sólo se solucionaba con la intuición. Einstein decía que no podemos resolver los problemas ancestrales repitiendo lo mismo, debemos de crear nuevas respuestas. empiezan un nuevo caminar en su desarrollo profesional y o religioso, que sea el amanecer de nuevas esperanzas para nosotros mismos y para todas las personas que nos rodean, pues sólo seremos mejores personas en la medida en que sepamos darnos a los demás. Muchas gracias, Indivisa Mane.